Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este seminario dentro del CENCO. Ya sabéis que este año están celebrando el 80 aniversario del Instituto de Dueloto Roja y estamos organizando diferentes seminarios para conmemorar este aniversario. Vamos a dar comienzo al seminario de Estructuras y Métodos Numéricos y, antes de nada, dar las gracias a los patrocinadores de este seminario que han hecho posible que este seminario sea abierto para todo el mundo. Y, bueno, pues los patrocinadores de este seminario son la Ingeniería ISD, el CIMNE, Centro Internacional de Métodos Numéricos, y Adlin, Software Científico. Gracias a ellos, pues, bueno, vamos a poder organizar y dar este seminario en abierto para todo el mundo. Sin más, sin perder ya más tiempo, voy a presentar al primer ponente y ya comento que es un placer tener aquí de invitado a Sergio Oller. Sergio Oller es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña. Investigador del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE, uno de los patrocinadores del seminario. Y, bueno, entre su extenso currículum, hay que mencionar que es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Salta, en Argentina. Tiene una gran experiencia docente y además de publicaciones en revistas nacionales, internacionales, proyectos, a mí me resulta así novedoso, o me resulta chocante, más de 29 tesis dirigidas, seis tesis doctorales que estás dirigiendo actualmente, lo cual es un gran esfuerzo. Y luego, además, como estamos también ahora con el cambio de máster y tal, pues veo que está, que habéis dirigido más de 13 máster y 12 tesis de especialidad en ingenio de caminos, canales y puertos. Con lo cual es esto dar una breve pincelada de la actividad que está llevando Sergio Ollar. Pues, nada, no te quiero quitar más tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Lo pongo por aquí? Sí, ahí te coge yo. Sí, va. Bueno, cuando me pidieron dar esta charla, he pensado en un formato que nosotros hemos desarrollado durante muchos años, desde el año 89. Edificante, hemos ido construyendo todas las bases necesarias para la simulación numérica de los materiales compuestos. Yo lo que voy a hacer es una pincelada general para contar cuáles son las herramientas que utilizamos. Cualquier duda, por favor, interrumpidme, no os quedáis con la duda. Y si me queda un poquito de tiempo, os haré un pequeño ejemplo a mano, o bueno, con Matcat o con Excel, que los tengo aquí para que lo veáis, de algo muy simple, que sería la aplicación de alguno de esos conceptos que he preparado. Entonces, vamos a comenzar preparando Bien, el trabajo que vais a ver aquí, como digo, es un trabajo de mucho tiempo y de mucha gente. No es un trabajo precisamente mío, es un trabajo que yo he dirigido, eso sí, y que, en fin, cada uno ha aportado sus partes y que, digamos, da lugar a un código de elementos finitos que, naturalmente, ha sido hecho ese código para la enseñanza, para que la gente pueda formarse en él, pero, últimamente, estamos sacando módulos para ser exportados a otros tipos de códigos comerciales, porque entendemos que los códigos hechos en casa no dejan de ser códigos hechos en casa. Entonces, van bien para aprender, pero son ineficientes para muchas cosas y, entonces, pues, ya hay módulos que se pueden exportar a Abacus, a códigos también mejores de cara al público que tenemos en el Centro Internacional de Métodos Numéricos. La presentación va a tener estas partes que hay unos pequeños comentarios iniciales, luego voy a hablar un poco de la teoría de mezclas, que fue una de las bases que nos permitió comenzar a trabajar en materiales compuestos, luego lo que es el mapeo anisótropo, que es una forma de transformar cualquier teoría isótropa en una anisótropa. O sea, no es necesario formular modelos anisótropos. Los modelos anisótropos, a través de un teorema fundamental, se hacen a través de una imagen que, como una imagen que se proyecta sobre un espejo cóncavo y cada correspondencia, uno a uno, de los puntos del espacio isótropo, le corresponde uno en el espacio isótropo, entonces, anisótropo, de manera que es facilísimo la transformación. En eso nos ha dado muchísimas ventajas frente a las formulaciones no lineales. O sea, la anisotropía en la parte lineal es obvia, la conocemos todos, pero en la parte no lineal y montada sobre teorías más evolucionadas traen demasiados problemas. Esto nos abrió un campo. Luego también voy a hablar un poco del problema inelástico, el problema de pandeo, tanto local como global, y voy a hablar un poco de delaminación y algunos ejemplos simples para que veáis. Si queda un poco de tiempo, lo otro lo haré un poco en la pizarra y un poco para que lo tengamos aquí, digamos, en un lenguaje más fácil como MatCAD o Excel, como he dicho. Bueno, el problema de los compuestos, digamos, es de que entenderlo como tal es lo necesario que primero hay que tener en cuenta, que es una composición de materiales. Y digo esto porque si hay alguna transformación de alguna interfaz entre un material y otro, pues hay ciertas teorías que no se pueden aplicar. Hay que modificarlas. Si cada material permanece intacto en su forma y en su comportamiento, pues se pueden aplicar todas estas teorías de composición que voy a mencionar ahora. Entonces, hay muchos materiales tradicionales que son compuestos y a los que se les puede aplicar también la formulación es esta que vamos a ver. Entre ellos, pues el hormigón armado y un compuesto laminado de madera, todos, o la misma mampostería. Claro, el problema es de que el compuesto en realidad, cuando uno ya lo mira desde otro punto de vista, no es un material. A pesar que tenemos la deformación de llamarle material, no es un material. Y no es un material porque estructuralmente tiene un problema. No cumple con las condiciones básicas de la mecánica de medios continuos en muchos casos. El compuesto puede llegar a tener módulos de ecuación superior a 0,5. El compuesto puede tener módulos de ecuación negativos. De manera de que depende cómo pongamos los refuerzos y cómo generemos ese compuesto, podemos conseguir un compuesto a nuestro molde, pero es una estructura, una estructura a todas luces. Por ejemplo, la mampostería. La mampostería, si la queremos entender como un compuesto, pues podemos, es un compuesto particulado con ciertas características, pero se la entiende mejor cuando dice uno que es una estructura. Es una estructura donde hay, digamos, unos mampuestos y hay unas juntas. Y entonces, de esa manera, se pueden entender varias cosas que los compuestos no toleran. Hay códigos donde se intenta poner las características del material compuesto y no puede. O sea, rechazan inmediatamente porque no se le pueden cargar los datos. Evidentemente, no cumplen con las características básicas de un material definido por la mecánica de medios continuos. Bien, esto es importante, pero esos compuestos luego nacieron de nuevo, por decirlo así, cuando se empezó a hablar de los nuevos compuestos, de los materiales no tradicionales. Esos materiales no tradicionales, digamos, que son los que utiliza la aeronáutica, los que utiliza la aeronáutica, la industria automotriz, la naval, etcétera, pero no dejan de ser los mismos que los anteriores con mejores tecnologías, con otras prestaciones, pero la base sobre la que se asientan es exactamente la misma y no hay ninguna diferencia. Entonces, vamos a pensar ahora que si ese material, que permítanme llamarlo material, aunque no lo es, que resulta de la composición de materiales, eso sí, permite formar un comportamiento en conjunto, pues también permite diseñarlo. Claro, esto nosotros ya lo hacíamos en el hormigón armado, los que estudiaron en la ingeniería de caminos y demás de tiempos de principios de mitad del siglo XIX, 20 por decirlo, pues ya se hacía la composición esta, ya se conseguía y se diseñaba el material, se diseña con la cuantía que hace falta, se diseña el mortero, se diseña todo para conseguir un material con ciertas características. Bueno, esto abre un nuevo camino, claro, en los compuestos más modernos nadie quiere ya renunciar a esto, de manera que cuando en la industria aeronáutica se pide un estudio o un análisis de un compuesto se deja entendido que queda también comprendida la optimización del material, o sea, nadie nos va a decir el material es este, no, el material se compone de esto y de esto, encuentra una forma eficiente de conseguir la mayor renta de este material, o sea, que dé la posibilidad de funcionar mejor y entonces aparece la optimización. La optimización a todo lo que vais a ver se le puede conectar un módulo de optimización genético, de hecho lo tenemos, pero como una caja negra, en realidad lo que hace es generar aleatoriamente cambios de propiedades del material, stacking, apilamiento, orientación de fibras, etcétera, y va haciendo correr el programa de elemento finito para cada nuevo material y luego con una, es un, digamos, una optimización que, digamos, multivariable y saca un frente de pareto y se encuentra cuál es, digamos, de todas las posibilidades la óptima. Entonces, eso no lo voy a tocar aquí, pero quiero que sepáis de que cuando hablamos de esto que está aquí, que vamos a diseñar, pues sí, vamos, digamos, esto abre la posibilidad al diseño del material. Bien, como lo veis, entonces, esto representa un problema complejo. Hay muchas formas de clasificarlo a los compuestos y de ponerlos en orden. Yo aquí voy a usar una manera y con toda seguridad quien haya visto otras también verá que hay otras posibilidades de centrar este tema. Lo primero que vamos a ver es de que hay compuestos que se forman, digamos, en la matriz en forma particulada. Es decir, podemos tener cerámicos con metal, o sea, cermets, podemos tener el propio hormigón, es un compuesto particulado, o sea, donde hay un agregado pétreo y una matriz que es cementicia. Bien, ese compuesto se le puede aumentar su capacidad digamos si le añadimos fibras cortas. La fibra corta lo que va a permitir es mejorar la ductilidad de este material. No vamos a mejorar la resistencia para nada, pero sí será un material con mejores posibilidades y con mayor energía para disipar en el caso de que exista una fractura. Luego le podemos introducir fibras largas a lo que en el sentido este que vamos descendiendo, edificando el material, pues pasamos de un compuesto particulado, un compuesto particulado más fibras cortas, un compuesto particulado con fibras cortas y fibras largas y luego podemos tener láminas. Con este tipo de refuerzo ya mejoramos más el material, con este lo adecuamos a distintos comportamientos y luego podemos tener tejidos, tejidos ya en 3D incluso, que no los voy a tocar hoy al tema, digamos, donde, digamos, hace falta una verdadera estructura de trabajo para poderlos resolver. Lo que más nos distancia y os digo esto después de años de estar con los compuestos de la verdadera realidad del compuesto es la tecnología. O sea, conseguir un compuesto que cumpla con lo que hemos pensado es difícil y hace falta que haya alta tecnología para conseguirlo. Nosotros, el espacio que nos queda es mucho más restringido. Nosotros aquí no vamos a poder hablar de tecnología ni de cómo conseguir una mejora en el material. Lo que tenemos es todo lo que hay. Nos dan una matriz que puede ser una epoxi y nos dan una fibra que puede ser carbono o la que fuera. y con ello nos piden la topología o sea, cómo vamos a montar esto para conseguir un mejor material. Eso tiene un límite evidentemente que si se quiere mejorar hay que recurrir a mejorar los componentes o sea, los materiales de base que lo componen. Y es una cosa que aquí yo no puedo hablar de ello porque no es mi especialidad. Me voy a centrar solamente en la parte mecánica. cualquiera de estos materiales y su combinación dan lugar a compuestos. Entonces, digamos, estas tecnologías que se van a necesitar para obtener las calidades de estas composiciones bueno, son esenciales y dan lugar pues a pensar de que hay propiedades que nosotros podemos cambiar y otras que no podemos cambiar. Las propiedades intrínsecas por ejemplo que son propias de cada material componente pues nosotros recibimos un material y lo vamos a utilizar como tal no vamos a poder cambiar digamos por ejemplo una ligadura interatómica de ese material ese material tendremos que cambiar de material para poder conseguir algo mejor que eso. Lo único que podemos nosotros hacer es de aquí para abajo o sea, algunas propiedades extrínsecas podemos cambiar o sea, cambiando la morfología nos podemos conseguir mejores propiedades cambiando la manufactura o sea, mejorando la tecnología se pueden conseguir mejores propiedades evitando que hayan microporos que el material esté bien funcionalizado a la fibra para que la adherencia sea mayor etc. Eso es fundamental. Entonces, ¿en qué contribuimos? Bueno, solamente en esto o sea, ya nos queda un mundo grande a pesar de que el espacio en el que vamos a trabajar es un subespacio de todos los compuestos. Entonces, solamente vamos a intentar movernos en estas propiedades vamos a ser capaces de cambiar propiedades extrínsecas de esa composición o sea, de esa estructura que resulta de componer materiales simples. tres modelos que abordan el problema del compuesto. Uno que es el más básico que es el micromodelo. Es la tentación que tenemos todos cuando tenemos un programa de elemento finito y tenemos un material compuesto donde conocemos su topología y entonces lo que podemos hacer si tenemos potencia de cálculo es ponernos a representar las partes de ese material con elementos finitos y pues, bueno, con una gran potencia de cálculo podemos abordar el problema y resolverlo. Cada material con su comportamiento, las zonas interfaciales con el suyo, etc. Pero, digamos, esto no es viable dentro de la ingeniería. Este problema lo podemos tener cualquiera en cualquier disciplina. En la ingeniería aeronáutica si tenemos un ala de un avión pues no podemos representar las partes de la composición de esa ala con la cantidad de elementos finitos que queráis. Estamos hablando ya de cientos de millones de elementos finitos para un ala que puede tener 40 metros como un A380 y 3 milímetros de espesor la piel más las costillas y todo. No hay manera de representar eso si escalamos a la microestructura. Entonces, aparecen dos posibilidades un poco más inteligentes que esas. Una es trabajar con modelos fenomenológicos. Es decir, bueno, no voy a bajar a la microestructura voy a trabajar digamos en la fenomenología o sea, lo que yo observo de ese modelo. Y como por ejemplo la teoría de plasticidad clásica ni se le cruza por la cabeza pensar en problemas de plasticidad cristalina sin embargo está representando un fenómeno físico pero matemáticamente cuando uno ve la teoría de la plasticidad clásica no está en ningún caso representado el problema policristalino que se puede generar allí. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Bueno, lo planteamos nada más como lo que objetivamente se puede ver desde una cierta perspectiva alta y decir, mira, lo que se observa es que quedan deformaciones permanentes. Bueno, eso hace la teoría de la plasticidad. Ese es un modelo que representa una fenomenología. pero eso no es suficiente para los materiales compuestos. Podemos tener varios de esos modelos que representan sus respectivas fenomenologías. Por ejemplo, el daño en un hormigón pierde rigidez y el hormigón armado tiene los redondos que son de acero y tienen plasticidad. ¿Y entonces cómo conjugamos todo esto? Bueno, una manera de conjugarlos es con la teoría de mezclas. La teoría de mezclas, ya me centraré un poquito en ella, pero es una teoría de composición. O sea, compone comportamientos. Comportamientos que previamente yo los tengo que conocer. O sea, tengo que tener el conocimiento de esos comportamientos simples. Y luego, digamos ya, un poco más potente, están los modelos de homogenización en múltiple escala. El modelo de homogenización en múltiple escala lo que hace es considerar la estructura como un material único. Y luego, hace un fun baja un nivel y mira lo que hay en ese subnivel y ve algunas cosas más. Más parecido a esto. Pero no lo hace en todos los sitios, lo hace donde es necesario. Y entonces, resuelve esa celda unidad, ese volumen representativo, y los resultados que tienen allí los eleva otra vez al nivel superior. Dicho de otra manera, es un modelo constitutivo numérico. En vez de formularlo a través de la mecánica en medios continuos a un nivel superior con variables internas y demás, se baja un nivel donde los modelos son más simples y la interacción entre ellos se consigue a través de la discretización. Entonces, es algo como que queda a medio camino entre esto y esto, pero lo hace de una manera inteligente. bien, nosotros ahora nos vamos a mover en este mundo. Y voy a comenzar por la teoría de mezcla y también, pues, sus modificaciones. La teoría de mezclas es un gestor, no es un modelo constitutivo. Si a mí me dicen cómo funciona un material y cómo funciona el otro, el problema más serio que tengo es cómo funcionan en conjunto. Y la teoría de mezcla eso lo consigue de una manera muy simple, a nivel del potencial. La teoría de mezcla se basa en decir que el potencial de un material es la suma de los potenciales de cada componente. Y entonces, si yo conozco el potencial de los componentes, puedo llegar a los modelos constitutivos de cada componente. Y entonces, compongo el comportamiento de esos componentes. La primer teoría de mezcla fue formulada en los años 60 por Truss de Lantupin en Columbia University. Pero no estaba hecha para materiales compuestos ni se le había ocurrido pensar en eso. Lo que quería era combinar comportamiento de sustancias, distintas sustancias. Él quería, por ejemplo, encontrar un problema de daño y plasticidad juntos. Y dijo, ¿por qué voy a hacer un modelo de daño más plasticidad si puedo hacer uno de daño solo y otro de plasticidad solo? Y me baso en una teoría de composición para que, digamos, componga ese comportamiento conjunto. Y eso dio lugar a una teoría que permitió descomponer un compuesto en partes con una limitación muy grande. Funciona bastante en los campos elásticos donde decimos que cada componente que coexiste en un mismo punto tiene la misma deformación en todos los sentidos. Entonces, todos los componentes que tenemos tienen exactamente la misma deformación. Y a partir de allí, sumando los potenciales, con la deformación única, se obtiene, digamos, un gestor que permite obtener una ecuación constitutiva del conjunto. Esa es la teoría de mezclas. Esa teoría necesita ser modificada para mejorar esto. Por ejemplo, un caso de que haya debonding. El debonding es el movimiento relativo que hay entre un refuerzo y la matriz. Eso puede ocurrir en el hormigón también cuando comienza la fisuración. O puede ser un problema de laminación también. O cualquier movimiento incompatible. Los movimientos incompatibles en mecánica y en medio continuo se pueden programar perfectamente, se pueden formular perfectamente. O sea, como teoría de movimientos incompatibles. La teoría más famosa de movimientos incompatibles es la teoría de la plasticidad. O sea, hay una incompatibilidad de movimientos. Hay, digamos, una deformación total que se descompone en una deformación elástica y otra plástica cada una con sus regímenes particulares de comportamiento. Una sigue la cinemática y la otra sigue una regla de flujo. Es un movimiento incompatible. Basado en el concepto de movimientos incompatibles se pueden tener en cuenta la influencia de todo eso y tener en cuenta que estas deformaciones pueden no ser iguales para todos los componentes de ese compuesto. Entonces, es necesario reformular esta teoría. Y años más tarde hicimos varios intentos y conseguimos llegar a dos teorías generales, una que se llama teoría general de mezclas y otra que se llama teoría de serie paralelo que básicamente tienen todas las propiedades igual a la teoría de mezclas. O sea que, por ejemplo, en cada volumen infinitesimal se encuentra la participación de un número finito de componentes y cada uno con su propia ley constitutiva. todo eso es igual. Lo que nosotros rompemos en la cadena es esto. Todos los componentes tienen la misma deformación a partir de un cierto momento decimos que no, no lo tienen. Eso lleva a un proceso que hay que resolverlo en forma no lineal por Newton-Raphson y, digamos, se puede obtener perfectamente ese movimiento incompatible de la misma manera que se puede obtener cualquier comportamiento no lineal que trata de converger hacia una solución de equilibrio y compatibilidad a la vez. Bien, entonces tenemos una teoría de mezclas y tenemos una teoría de mezclas más evolucionadas. Si estamos dentro del campo elástico y no hay riesgo de que haya movimientos diferenciales entre unos y otros componentes pues basta con esta teoría que funciona suficientemente bien. Observad aquí cómo se genera por ejemplo en un caso muy simple con la teoría mezcla un material que es compuesto y tenemos un material F que es una fibra y un material M que es una matriz en línea de trazos está ese material que es una fibra que sufre digamos llega a un límite superior que es la máxima resistencia a partir de allí pierde resistencia esto está seguido con un modelo de daño continuo si descargamos vuelve al origen no quedan deformaciones permanentes es el clásico típico problema de degradación del material puede ser una matriz de hormigón por ejemplo es el típico problema de la matriz pero si está coexistiendo allí una fibra o en este caso un refuerzo que es un redondo de acero ese redondo tiene bueno una cierta rigidez y tiene digamos un gom perdón aquí tiene una cierta rigidez una cierta plasticidad con endurecimiento en este caso si la descargo pues viene a parar a este punto la composición está en rojo la teoría de mezcla compuesto este comportamiento en rojo es muy difícil conseguirlo ahora porque es un problema de juguetes es un problema pequeñito pero es muy difícil conseguirlo pero sí que nos es fácil seguir el comportamiento de una matriz y de una fibra cualquiera y componerlas lo mismo con lo que sería el límite de una función umbral de rotura entonces la teoría de mezcla puede perfectamente obtener el comportamiento conjunto la resistencia conjunta de ese material claro hasta aquí hay muchos modelos y hasta viendo en el laboratorio se traen experiencias y se obtienen resultados correctos porque se obtienen parámetros de conjunto pero el problema es más allá del límite elástico o sea allí es donde cuesta mucho gobernarlo al modelo o sea qué pasa cuando este material que está aquí ya ha entrado en plasticidad y aquel sigue elástico o sea cómo cómo se resuelve ese problema bueno ese problema se resuelve nada más que por los potenciales de cada uno de los materiales como he dicho la teoría de mezcla serie paralelo tiene una característica que como he dicho permite obtener el movimiento incompatible si un laminado cualquiera o un material con una fibra cualquiera esto es esquemático el verde es un refuerzo y el rojo es la matriz si yo estiro en esta dirección digamos tengo una composición en paralelo o sea todos los materiales que están aquí sufren la misma deformación las tensiones no evidentemente o sea sigue este comportamiento las tensiones son aditivas o sea la tensión del compuesto es la participación volumétrica de la tensión de uno de los componentes la matriz y la tensión la participación volumétrica multiplicada por la tensión del otro componente que es la fibra y eso digamos permite perfectamente simular esto pero claro depende del estado tensional de las tensiones principales que actúen sobre ese material porque si ahora las tensiones principales se dan en este sentido claro pasa totalmente lo contrario lo que está digamos en paralelo son las deformaciones por lo tanto a este material lo vamos a llamar material en serie lo que estaría digamos trabajando fundamentalmente estaría trabajando como una cadena donde la ruptura pasa por romper el elemento más débil que tendríamos allí bien esto se resuelve tratando de conseguir el cumplimiento a la vez de esto y de esto y una se va autoajustando el modelo para el nivel de tensiones principales que va teniendo incluso la rotación de esas tensiones principales que pueden ir ocurriendo porque puntos vecinos pueden sufrir deterioros y demás y entonces hay rotación de las tensiones principales hasta conseguir es un problema de mínimo hasta conseguir que a través de un Newton-Raphson se consiga la compatibilidad y el equilibrio a la vez o sea cuando lo hacemos en una dirección nos damos cuenta que equilibramos una situación que es incompatible porque se ha movido cuando lo hacemos en el otro sentido podemos compatibilizar y no podemos equilibrar y entonces hasta que no conseguimos el cumplimiento de los dos a la vez esto se denomina teoría serie paralela es una evolución de la otra teoría esto mismo se aplica al laminado o sea lo que ocurría dentro de una lámina cualquiera como esta ahora va a ocurrir entre láminas o sea ocurre dentro de la lámina y a su vez entre láminas y entonces se genera una incompatibilidad entre láminas arranca diciendo que las deformaciones interlaminales son todas iguales como primer paso en el otro caso es lo mismo el arranque del problema es de esa manera y hasta que alcanza una condición de compatibilidad de equilibrio interlaminal bien la implementación como digo se basa en conocer la ecuación constitutiva de por ejemplo de uno de los materiales de la fibra la ecuación constitutiva del otro material la matriz introducimos las deformaciones correspondientes que no serán iguales ya o sea partimos del supuesto que no tienen por qué ser iguales porque puede ocurrir movimientos relativos entre ellas y obtenemos las correspondientes tensiones evidentemente para arrancar se arranca siempre de una posición de compatibilidad de deformaciones y luego va evolucionando hasta conseguir la situación real que va a tener ese material y bueno todo pasa por una proyección en serie y una sobre de las fibras en la matriz es un problema de proyección de espacio nada más y de esa manera lo único que va haciendo es proyectando todo el comportamiento en la dirección de las tensiones principales proyectamos todo el comportamiento y exigimos el cumplimiento a la vez de la compatibilidad y el equilibrio bueno hasta que se alcanza una tolerancia mínima y se dice el proceso a convergir volvamos a pensar nosotros tenemos un modelo constitutivo que transforma digamos hace una aplicación de un espacio de deformación en un espacio de tensión tanto para una fibra como para una matriz ese modelo lo tenemos que tener claro tenemos que estar seguros de lo que tenemos allí tiene que ser eficiente porque lo vamos a llamar muchas veces y luego vamos a componer y luego vamos a admitir que puede ocurrir que no acierten al tener la misma deformación pueden tener deformaciones distintas bueno esto sería un modelo de daño que no lo he puesto nada más que como un ejemplo un modelo de daño muy sencillo donde directamente la deformación multiplicado por el tensor constitutivo por uno menos de nos daría la tensión y ese modelo gobernaría el comportamiento de un compuesto de un componente el otro puede ser gobernado como digo por otra formulación completamente distinta cada una con sus umbrales muy difícil sacar el umbral único para un compuesto es fácil sacar el umbral único para cada componente porque sabemos cual es su comportamiento bien el problema una vez se tiene esto y ya se ha resuelto el equilibrio y se ha resuelto la compatibilidad y ya tenemos los estados tensionales en cada punto ahora tenemos que verificar si hay equilibrio global en la estructura es decir nosotros hay que pensar que lo hemos hecho caprichosamente ¿por qué digo caprichosamente? y es tan caprichoso como la teoría de la plasticidad ¿cuántas teorías de plasticidad conocéis? varias ¿verdad? o sea muchas teorías ninguna teoría ¿no? una teoría es la teoría eso no en fluido existe se llama Navier-Stock en los sólidos no existe en los sólidos cada teoría es la que le viene bien a alguien basado en todos los fundamentos termodinámicos y demás o sea no quiero decir que vamos a violar la termodinámica la vamos a hacer asentar sobre la termodinámica pero fijaros una cosa resulta que la tensión surge de la deformación elástica ¿vale? que es la capacidad es la única capaz de producir trabajo si ahora a esa deformación elástica la hemos obtenido de algo que sí que es verdad cinemáticamente que es la deformación total ¿sí? el gradiente simétrico de un campo de desplazamiento y le restamos una regla de flujo plástica a mi ocurrencia porque yo digo es que este metal es del tipo von Mises y esa regla de flujo la he puesto yo pero es tan caprichosa como la he puesto yo ¿qué pretendo? que el campo elástico no sea caprichoso es que es tan caprichoso como la regla de flujo que yo he puesto si estoy haciendo una diferencia o sea lo único que estoy diciendo es de que la única que es capaz de producir trabajo es esta y yo resto esto menos esto y esto es arbitrario por lo tanto esto es muy arbitrario entonces sería mucha casualidad que consiga converger ese modelo que luego cuando llevemos esa tensión estructuralmente encaje y equilibre el problema equilibre a la estructura claro no la va a equilibrar entonces tendremos que entrar recursivamente a un problema mínimo a conseguir que esa estructura alcance una cierta convergencia ¿sí? lo vamos a vamos a hacerlo por Newton-Raphson vamos a decir bien queda una fuerza residual o sea lo que le estamos diciendo es bien esto es el campo de tensiones este es el campo de deformaciones y resulta que este es el comportamiento real pero yo he dado este comportamiento a un determinado nivel de tensiones ¿sí? o a un determinado nivel de deformaciones que yo introduzca obtengo esta tensión pero resulta que la tensión verdadera es esta o sea aquí hay un delta de sigma ese delta de sigma me va a dar lugar a un delta de F ese delta de F es una fuerza desequilibrante que la tengo que equilibrar y la voy a equilibrar en forma reiterativa tratando de minimizar ese residuo a través de Newton-Raphson y en ese caso aparece el famoso tensor constitutivo y el tensor constitutivo tangente el tensor constitutivo tangente es una herramienta numérica que lo único que hace es que en vez de yo seguir con esta rigidez inicial ¿sí? puedo yo seguir con esta rigidez tangente a la curva esta y en vez de hacer muchos pasos pues puedo hacer todo de un solo paso hasta aquí y bajar el residuo de aquí a aquí y así sucesivamente hasta alcanzar la convergencia en los materiales compuestos esto es complicado es complicado porque la composición rompe el concepto de la rigidez tangente o sea, cada uno tiene su rigidez tangente es verdad lo que pasa es que hay ciertos comportamientos difíciles de obtener su rigidez tangente y entonces podemos tener la rigidez tangente por ejemplo para un modelo como de von Mises pero tenemos muchas dificultades para tener una rigidez tangente de otro modelo que puede compartir el espacio con él por ejemplo en el hormigón armado ¿sí? que es por ejemplo un morculón en ese mismo punto pues las aristas y demás hacen que sea tremendamente difícil encontrar una rigidez tangente algorítmica para poder avanzar de forma más rápido y reducir el residuo de una manera más rápida entonces bueno entonces lo que se debe hacer en este caso es lo que se conoce como tangente algorítmica la tangente algorítmica que se debe implementar normalmente en cualquier modelo en cualquier programa que vaya a usar compuesto es por perturbación la perturbación esto es muy simple digamos esta es la idea básica de aquí a que las cosas funcionen y que sean robustas y no tengamos tropezones en el camino pues lleva su tiempo consiste en que si yo tengo el cambio de deformación puedo obtener el cambio de tensión a través de este tensor constitutivo este tensor constitutivo surge de la composición de la composición de varias tensiones ya las mostraré como salen de varios tensores constitutivos y de las tensiones correspondientes y entonces para una vez tengo esto evidentemente no puedo obtener el tensor tangente y lo que voy a hacer es perturbar uno a uno el campo de deformaciones en cada punto es decir perturbo el uno luego el dos luego el iésimo luego el enésimo y entonces por cada perturbación obtengo un nuevo tensor de tensiones modificado como este tal que como lo he perturbado con un único escalar yo puedo dividir el cambio de tensión que yo he obtenido cuando he hecho la perturbación por la escala de la perturbación y eso me da la primer columna de ese tensor constitutivo me da la primer columna así la segunda la tercera o sea cuando perturbe el segundo elemento de aquí me dará la segunda columna y cuando perturbe el enésimo me dará la enésima columna y así obtengo un tensor constitutivo tangente que es algorítmico o sea perfectamente cierra con la operación que estoy haciendo o sea para un cambio en el campo de deformaciones obtengo un cambio en el campo de tensiones que se aproxima mucho a la tangente en realidad es la secante entre estos dos puntos pero se aproxima pero es una tangente finita digamos y esto podrás decir bueno esto es lento bastante más rápido que hacer esto muchas veces o sea hacerlo de una sola vez es bastante más rápido o sea alcanzar la convergencia por este método es bastante más rápido ¿por qué? porque a este problema que estoy resolviendo cada delta F que yo saque tengo que sacar un nuevo cambio de desplazamiento que será la inversa de esta matriz que tengo aquí ¿sí? por las fuerzas residuales y aquí estoy involucrando toda la estructura estoy involucrando todos los grados de libertad del problema mientras que en este problemita pequeño estoy involucrando nada más que las deformaciones que intervienen en ese punto o sea en un caso general será la parte simétrica del tensor de deformaciones o sea serán seis componentes ¿cómo funciona un modelo como este? bueno comenzamos el problema a ver si me deja comenzamos el problema aquí o sea introduciendo una fuerza que al principio la fuerza residual será toda la que resulte de la tensión esta que tengo aplicada en cada punto ¿sí? y a partir de aquí a partir de aquí calculo las deformaciones en cada uno de los puntos a partir del campo de desplazamiento si estoy en un problema de deformaciones finitas o sea de grandes deformaciones llevo esas deformaciones a una configuración actualizada y a partir de ella digamos introduzco cada deformación en un modelo constitutivo distinto si fuese la teoría de mezclas clásicas introduzco en cada una la misma deformación ¿sí? aquí está el componente uno el componente dos el componente enésimo ¿sí? cada uno resuelve con su propia ley constitutiva no se entera de lo que le pasa al vecino cada vecino trabaja con lo suyo una vez que se ha resuelto el problema tensional cada uno entrega su tensión esa tensión se compone en base a la composición que tiene en cuenta la fracción de volumen en la que participa cada uno de estos luego si está en la configuración actualizada se trae la configuración referencial y se hace el equilibrio en configuración referencial esto lo digo porque cuando hay compuestos que trabajan en grandes deformaciones es muy complicado trabajar en configuración actualizada como sabéis digamos la configuración referencial refleja la estructura en su exacta forma indeformada habrán tipos de estructuras que su deformación es insignificante por lo tanto el cambio de desplazamiento que generan esas deformaciones son pequeñas y se puede trabajar en esta misma configuración y no hay problema pero si podemos tener una estructura con grandes cambios de configuración tenemos que llevar a la configuración actualizada cualquier programa haría eso y lo llevaría aquí e integraría todo aquí que es lo que está escrito aquí fijaros lleva una e minúscula esta es una deformación de Almanzi que es una transformación de la deformación de Green-Lagrange a una configuración actualizada entonces obtiene los estados tensionales en esta configuración lo que pasa es que cuando lo sumamos lo sumamos todo en una única configuración que es la actualizada integrar para sacar la fuerza en esa configuración nos trae un problema porque la integración digamos que se debe que se debería hacer digamos la fuerza residual que va a aparecer que será la fuerza total menos las fuerzas interiores y las fuerzas interiores resultan de la integral sobre el volumen de esas tensiones que yo estoy calculando directamente vamos a poner así integrada en el volumen para simplificarlo cuando tengo un problema que el volumen este volumen es en configuración actualizada cuando trabajo con compuestos tengo materiales que tienen distintos grados de compresibilidad incluso puedo tener un caucho puedo tener incompresibilidad entonces saber cuánto cambia el volumen del compuesto es un problema ¿por qué? porque unos cambian de volumen y otros no cambian de volumen entonces lo mejor es traer esto a una configuración de referencia ¿sí? a estado indeformado esto está en una configuración actualizada esto está en estado deformado y escribir esto en función de el volumen inicial ¿sí? volumen indeformado y eso dará las fuerzas internas en volumen indeformado mientras se hagan las transformaciones de espacio adecuadamente no es más que un producto de una matriz es sencillísimo en el programa es un pre y un post multiplicar o sea es un cambio de espacio nada más o sea un problema que está aquí lo traemos aquí lo resolvemos aquí lo devolvemos aquí esto ya lo voy a explicar también en otros ámbitos porque hay subespacios que hay que tener en cuenta allí entonces es necesario tener en cuenta ese problema de cambio de volúmenes entonces se traspasa a la configuración de referencia se integra en la configuración de referencia se ve si se alcanza el equilibrio o sea si la diferencia entre estas dos fuerzas las fuerzas aplicadas y las fuerzas interiores da la fuerza residual que bueno para ser coherente con la notación que he estado usando esa fuerza residual la vamos a ver así y se resuelve ese problema reiterativamente hasta alcanzar el equilibrio bien esta es la idea general ahora resulta que nos vamos a encontrar con distintos componentes habrán componentes que serán fibra corta componentes que serán fibras largas el componente fibra larga es una participación directa como he dicho todo lo que he hablado prácticamente es para fibra larga es decir trabaja en paralelo o trabaja en serie paralelo digamos hay una se autoajusta el problema a la orientación tensional en cada punto el problema de la fibra corta es que la fibra corta es siempre incompatible y todo es por el mecanismo de transferencia de tensiones y todo es por el mecanismo de transferencia de tensiones la fibra corta esto lo he pintado todo en solo lado pero esta es la distribución de tensiones la distribución de tensiones tangenciales en una fibra ¿sí? y hacia mitad de la fibra la tensión tangencial baja a cero y luego pues cambia de signo luego cambia de signo que aquí yo la he representado en solo lado mientras la tensión axial crece cuando la tensión tangencial ya se ha reducido a cero y en el extremo la tensión axial es nula bien se resuelve esto como si fuesen varias fibras que como están alineadas allí por ejemplo he puesto tres luego ya se puede cambiar la orientación y estocásticamente se las puede distribuir y esta es la ecuación diferencial de equilibrio de una fibra embebida en un medio eso lleva a que la tensión en la fibra digamos es lo que serían las propiedades elásticas del tensor constitutivo nominal de esa fibra multiplicada por la deformación se supone que esa deformación ya me la ha dado la teoría de mezclas ya me ha dicho si son iguales a todas o no lo son ya me ha entregado la deformación correcta y además esto que está aquí es un concepto de homogeneización bueno todavía no esta es la distribución de la tensión axial en esa fibra esto si nosotros tendríamos en cada punto que hacer esto pues no terminaríamos nunca porque aparte la densidad de fibras cortas que puede haber embebida en una matriz es altísima entonces lo que se puede hacer es homogeneizar justamente vamos a integrar la tensión a lo largo de la longitud y lo vamos a dividir por la longitud ese es el método de los promedios el método más sencillo de homogeneización ¿si? y entonces integramos la función que teníamos y nos da esto o sea hay una tangente hiperbólica multiplicado por unos parámetros que dependen de la distancia en relación de diámetros etcétera de cada una de las fibras y esto lo que permite es multiplicado por la deformación esto lo que permite es que juntándolo a esto da el verdadero la verdadera capacidad de comportamiento de una fibra que va a sufrir un deslizamiento dentro de la matriz y esa capacidad digamos se ve disminuida respecto de la nominal o sea nosotros tenemos la capacidad nominal del material para no tener una fibra de carbono pero resulta que desliza porque digamos va a transmitir una cierta tensión aparte disminuye la tensión y luego desaparece porque aquí quedará matriz o sea que tendremos un material embebido de esta manera o sea tendremos una matriz y tendremos una fibra otra fibra otra fibra si las tenemos alineadas luego como digo se pueden orientar de otra forma según los porcientos que se hayan encontrado en el laboratorio evidentemente las fibras ayudan pero cada una sufre un incremento de tensión y baja cero la otra sufre un incremento de tensión y baja cero y así sucesivamente entonces la participación de esta fibra lo hace con un módulo elástico bastante reducido y este es el reductor de ese módulo elástico entonces eso digamos permite más o menos así aquí por primera vez les muestro lo que es justamente el potencial que he dicho desde un principio esta es la energía libre de un material de un material cualquiera tiene una parte elástica y una parte plástica la parte elástica si la ven depende de la deformación elástica y puede depender de variables internas como el daño y la plasticidad de sus variables internas como la deformación plástica propiamente dicha entonces esta es la forma más sencilla que es la forma cuadrática o sea un medio de sigma por épsilon sería en pequeñas deformaciones y el potencial plástico entonces para un material cualquiera por ejemplo para una fibra derivamos la energía potencial de esa fibra respecto de la variable libre del problema y me da exactamente el modelo constitutivo que corresponde a ella y así también puedo obtener las tensiones el tensor constitutivo este tensor constitutivo si es una fibra corta tiene este formato y si es una fibra larga usa el nominal bien ese tensor constitutivo lo introduzco aquí y por una suma teniendo en cuenta la participación volumétrica del material corresponde a la derivada de la tensión respecto de la deformación y me da el tensor constitutivo de el compuesto y digamos que directamente también la tensión la puedo obtener trayendo esta tensión aquí de cada componente sumándola con su participación volumétrica entonces como veis están introduciendo dentro de cada una de las de las expresiones la ley constitutiva de cada componente bien esta es la participación de la fibra corta y la fibra larga como actúan dentro del material ahora que pasa con el debonding el debonding es un problema muy similar a lo que le pasa a la fibra corta lo que le pasa es que ocurre ahora en la fibra larga que es el deslizamiento de la fibra larga entonces se desarrolla bueno por roturas en la matriz por movimientos incompatibles entre la fibra y la matriz y algunas imperfecciones irregularidades que conducen a que digamos se mueva la fibra aquí lo que se usa es un concepto similar pero un poquito más evolucionado lo que se conoce como modelo no local o sea el comportamiento que tiene una fibra en un medio que la rodea no depende solo de sus propiedades ya lo ven las fibras cortas la fibra corta tiene un factor que modifica las propiedades nominales de la fibra la fibra larga es un poquito más complicado por ejemplo yo puedo decir que este boli tiene una cierta capacidad de resistencia pero yo no puedo conseguir sostenerlo o sea ya puede tener la que fuera su capacidad si yo con esta mano no lo puedo sostener la capacidad de conjunto que tienen entre ellos digamos depende de ambos ¿vale? esa situación se ve reflejada en esa ecuación de mínimo que está allí es decir la resistencia de esa fibra no será ni la nominal ni la de la matriz ni de la interfaz sino será la mínima de ellas o sea la resistencia de la fibra será la mínima de la nominal de la matriz la nominal de la fibra y la zona interfacial entre fibra y matriz por lo tanto cada vez que este problema se resuelva entonces lo que se hace es una reducción sobre la matriz sobre la fibra o sea la fibra se le reduce su capacidad de resistencia si esta era la nominal se consigue un factor R que depende de la relación que sale de la ecuación de mínimo y se le reduce su resistencia y el flujo plástico en el caso de haberlo también se ve escalado por esa fibra por ese factor de escalado entonces ahora lo voy a mostrar solo en dos materiales pero puede ocurrir por la coexistencia de varios este es el mismo gráfico de antes que aquí tenía varios modelos constitutivos yo solo he escogido dos una matriz y una fibra lo primero que hace el problema es entrar a la matriz y ver cuál es el nivel de tensión en la matriz si la matriz rompe o no rompe una vez que la matriz rompa puede causar una baja en la resistencia ¿vale? esa baja de la resistencia le informa a la fibra le permite encontrar digamos la reducción de resistencia que ha tenido la fibra y la fibra pregunta cuando recibe esto pregunta ¿cuánto es mi resistencia? ¿cuánto es la resistencia del material que me rodea? ¿cuánto es la resistencia de la zona interfacial? escoge la menor de ellas y trabaja con la menor de ellas de esa manera la fibra larga tiene en cuenta el movimiento incompatible ese movimiento de deslizamiento que hay ¿sí? ¿cómo lo manifiesta? como una plasticidad como una deformación permanente o sea ha deslizado una deformación plástica que llevada en escala digamos de desplazamiento da lugar a un desplazamiento irrecuperable bien no sé si hasta aquí más o menos no me habéis seguido la idea porque ahora sigo acumulando cosas o sea voy ahora a pasar al problema de la anisotropía hay dos tipos de anisotropía la anisotropía natural y la anisotropía inducida la natural es la propia del material y la inducida es la que se produce por micro fracturas y demás que ocurren en un proceso no lineal la combinación de anisotropías da lugar a la anisotropía instantánea que va a tener el material en cualquier momento o sea es un proceso evolutivo no es verdad que la que la anisotropía o si queremos bajar un poco el nivel la ortotropía ¿sí? de un material se mantiene desde el principio hasta el final de un proceso no un material puede ser tener una ortotropía y luego ser modificada el hormigón si lo podemos imaginar en un estado isótropo o sea hagamos un esfuerzo un hormigón en masa nos lo imaginamos en un estado isótropo ese material se fractura y tiene una dirección preferente de resistencia y otra que ha perdido su resistencia esa es una ortotropía inducida ¿vale? bien la composición que hace la teoría de mezcla da lugar a una ortotropía o anisotropía general como resultado naturalmente que se va a ver modificada por la evolución de las variables internas y de todos los modelos que tenemos aquí si rompe la matriz por daño pues se le produce la primer el primer cambio de comportamiento del material esa matriz se vuelve ortotropa mientras el otro componente sigue siendo isótropo ese es el problema de los compuestos cuando cruzamos el límite de comportamiento elástico o sea que ya no estamos hablando solo de cómo se comporta cada material sino que uno puede estar en estado no lineal y en fractura y el otro puede seguir tan tranquilo en el comportamiento lineal y aún por fracturarse este el otro puede tener un problema de deslizamiento ¿sí? o sea la barra puede deslizar pero también el material base puede ser ortotropo o sea no solo la composición o sea hemos dicho hay dos tipos de ortotropía pero después la composición también da un tercer tipo de ortotropía pero puede ser por ejemplo una fibra de carbono una fibra de carbono es ortotropo pero hay más todavía como nuestros modelos son fenomenológicos nosotros tenemos una fibra y voy a poner el ejemplo de de un redondo de acero de la construcción y digo tenemos un material que tiene digamos cualquier punto que analicemos en él bueno es casi isotroco digamos es casi isotroco depende del proceso de fabricación puede tener una ligera ortotropía pero digamos es casi isotroco pero resulta que cuando yo lo introduzco en un material en masa introduzco esto aquí adentro ¿sí? desde el punto de vista del compuesto que es una estructura ese material tiene una dirección preferente del comportamiento si yo este material lo someto a un estado tensional en esta dirección no va a participar casi nada más bien va a jugar en contra porque provocará una discontinuidad en la masa de la matriz pero si yo lo someto en esta dirección pues estará comportándose por lo menos en un primer instante con su capacidad nominal después ya veremos que le va pasando a la matriz y puede cambiar sus capacidades pero puede participar con su capacidad nominal entonces ¿qué hemos dicho? el material es casi isotroco pero su comportamiento estructural está orientado y muy orientado tanto que digamos desde el punto de vista macroscópico que nosotros observamos esa fibra o ese refuerzo o ese redondo de acero tiene una dirección preferente y es ortótroco y perfectamente si lo tiramos de aquí lo que puede pasar es que rompamos aquí y se despegue y bueno esa es la máxima resistencia que tendría y uno dice esa es la resistencia del acero no, esa no es la resistencia del acero esa es la resistencia que tenía la zona interfacial la he forzado y la he despegado bien pero si la tiro así pues es completamente distinta todo eso el manejo de la ortotropía o la anisotropía en general en un compuesto da lugar a un concepto muy complejo con lo cual hay una forma mucho más simple de trabajar es decir mis materiales son todos isótropos y las leyes de comportamiento que yo conozco son todas isótropos si habéis visto alguna vez una ley de comportamiento de plasticidad en la ortotropía os daréis cuenta lo difícil que es converger hay problemas incluso de convexidad y concavidad que se generan adentro de las funciones de fluencia que no convergerían nunca romperían las leyes básicas de la plasticidad de un estado elástico se pasaría uno plástico y de uno plástico se pasaría otro elástico siempre tirando de ello ¿qué ha pasado? o sea de un estado elástico se pasa a uno plástico pero de uno plástico no se puede pasar a un estado elástico sí, sí pero puede haber una concavidad en la función de fluencia y entonces puede ocurrir que si no hemos tenido esos cuidados la función de fluencia puede ser así entonces nosotros podemos cargar tenemos un estado que puede ser límite donde cualquier paso que demos puede ser plástico o puede ser elástico pero cuando atravesamos una zona como esta podemos pasar de un estado elástico por uno plástico a otro elástico pues es que esa función de fluencia no puede existir o sea tendríamos que tener algo que nos diga y no se pueden poner funciones de fluencia así tienen que ser convexas todas porque si no llegamos a absurdos ¿vale? entonces ¿quién nos garantiza eso? por eso no hay que hacer funciones cuadráticas porque empiezan a hacer esas tonteras entonces bueno la teoría de mapeo de espacio esta teoría digamos tiene una base matemática bastante antigua pero en los años 81 Joseph Betten en Alemania la usó para unos conceptos matemáticos que luego también derivaron en un problema viscoelástico ortótropo y nosotros la hemos extendido a una cierta cantidad de aplicaciones ¿en qué se basa? me voy a voy a tratar primero de explicar antes de mostrar nada en formulación se basa en lo siguiente mientras nosotros llevemos el control de cada punto de comportamiento de la estructura no tendríamos ningún problema dicho de otra manera si yo tengo una imagen aquí ¿sí? que este es un espacio real y aquí tengo otra imagen ¿sí? que es un espacio ficticio o ideal donde yo voy a trabajar yo puedo encontrar una correspondencia uno a uno entre estos espacios perfectamente y puedo trabajar con esta sabiendo el mapping que hay entre uno y otro espacio es como esos espejos de los antiguos parques de diversión ¿no? cuando uno se ponía enfrente y se veía ancho se veía bajito se veía alto y delgadito bueno sigue habiendo una correspondencia uno a uno aquella es una imagen ideal pero si me sirve la voy a usar entonces lo único que hace esta teoría es escalar el problema y dice lo siguiente dice supongamos tener un material cuya resistencia en el espacio de Westergaard sigma uno sigma dos tenga por ejemplo esta característica en una dirección ¿sí? muy poca resistencia ¿sí? en otra dirección una gran resistencia yo digo yo conseguir una función convexa que haga esto bueno sería la fibra en una dirección aguantaría tensiones altas en la otra no aguantaría tensiones altas inmediatamente o plastificaría o entraría en daño ¿sí? sería difícil encontrar una función así no son fáciles formular y otra cosa lo que resulte de aquí cualquiera lo hace converger entonces digo pero ¿qué tal si nos inventamos la vida? y cogemos una función tipo bonnizas donde haya una correspondencia biunívoca entre cada punto de estos espacios este es el espacio ideal ¿vale? pero yo ya sé de que para poder pasar de aquí a aquí tengo que reducir la tensión en la relación de resistencia máxima que tiene este respecto de este o sea es un problema de escala nada más es un problema de escalada eso se consigue mediante un tensor que se denomina de sigma que transfiere todo un tensor completo o sea si uno si uno escalar es una escala nada más pasamos de esta escala a esta otra escala si es un tensor como el de tensiones directamente pasa todas las componentes del tensor entonces yo cojo una tensión que me la he calculado por aquí no voy a buscar si he alcanzado los límites de resistencia en este espacio la voy a multiplicar por este tensor y la voy a llevar a este espacio voy a trabajar en un espacio isótropo donde se cumplen todas las leyes que yo conozco y las que están formuladas en todos los libros voy a resolver todo el problema aquí y los resultados de aquí los voy a traer aquí tanto en tensiones como en deformaciones y ese material se comporta estrictamente de la manera que esperamos que se comporte en ortotropía se lo puede aplicar al daño a la plasticidad a la viscoelasticidad a la viscoplasticidad a cualquier movimiento incompatible a problemas que inicialmente tenían su ortotropía a los problemas de fractura que se lo pueden tratar perfectamente en espacios como estos etc es este el problema o sea hay cuatro subespacios este es un espacio de tensiones que es real es ortotropo o anisótropo este es un espacio de tensiones ficticia es isótropo este me lo invento yo ¿vale? para pasar de aquí tenemos el espacio de deformaciones nuestro problema debería radicar en encontrar la ecuación constitutiva que me vincule la tensión con la deformación o sea si yo tuviese toda la capacidad del mundo podría escribir la ley constitutiva directamente aquí me encontraría un tensor constitutivo ortotropo trabajaría dentro de la deformación elástica ortotropa o sea que tendría que restarle el flujo plástico para ortotropía si tiene planos digamos de preferencia de movimiento el compuesto hay que tener en cuenta la combinación entre la rotura que pueda llegar a tener o la plastificación que pueda tener cada material con la laminación que pueda tener entonces se puede producir digamos una composición de eso que es bastante compleja entonces si soy capaz de hacer todo eso pues bien ese es el camino ese es el camino pero quizás no sea ese el camino quizás sea más fácil decir yo puedo coger y poner límites a esto y transformar esto en un espacio isólico el que me convenga y establecer mediante las relaciones de resistencia que hay entre esto y esto entre esto y esto entre esto y esto y ya vamos a ver cómo se obtiene pueda obtener ese tensor AD sigma que en el caso más simple es un tensor diagonal que se transforma en una matriz cuadrada diagonal multiplico las tensiones que tengo de aquí o sea S y me dan las S rayas estas leyes constitutivas ya me las conozco porque son todas isólicas resuelvo el problema aquí y una vez que tengo resuelto aquí vuelvo aquí y ya tengo este problema o sea que este puente lo tengo roto por aquí no paso voy a dar la vuelta por aquí esto en un programa de entrenamiento finito son dos rutinas muy sencillas es un producto de matrices directo y un producto de matrices inverso nada más todo lo que hay adentro es isótro y entonces bueno hay unas leyes que se pueden verificar como por ejemplo si yo tengo una función de fluencia en el espacio isótropo y tengo un potencial del que voy a sacar un flujo en el espacio isótropo yo puedo decir mi función de fluencia en realidad corresponde a un espacio ortótropo la puedo escribir así en forma matricial supongamos que esta sea la función de misegil que la conozco pero claro no es para todos por decir misegil y poquitos más entonces tengo una función de ortotropía dada conocida la multiplico pre y post multiplico por las tensiones le resto la unidad para saber si he llegado a los límites esto si estoy aquí si estoy aquí si estoy aquí a donde estoy bueno voy a sustituir lo que son los cambios de tensión de este espacio a este espacio lo voy a sustituir aquí que es esto todavía no les he dicho cómo es este tensor pero ya lo diré y este mismo aquí luego pre multiplico este y este por este y resulta que ese tensor ortótropo me da un tensor isótropo y ese isótropo es la función de von Mises si uso la de Mises Hill directamente y entonces puedo trabajar en un espacio isótropo y llego en la plasticidad a la afluencia o en el daño a la rotura digamos de la misma manera aquí por ejemplo está la función de Mises Hill ya la ves tiene este formato este formato tiene P ortótropo de Hill y bueno si es la función de Mises Hill perfecto trabajaría con esta no haría falta hacerlo otro ah pero cuando supongo el límite tengo el flujo también ah es que de eso no me han hablado era solamente del límite de resistencia y del flujo ¿cómo fluye esto? bueno esto fluye normal aquí pero esto el flujo es así y este el flujo es así pues no no es fácil orientar el flujo en un material ortótropo la función de von Mises es bastante más sencilla es así pues si yo puedo trabajar con esta en vez de con aquella y si más aún la puedo sacar del laboratorio al formato este y encontrar una relación punto a punto con la función de von Mises o con la camisa me sea cómodo trabajar yo podré tener toda la plasticidad montada en un tipo de plasticidad y además isóproca ¿vale? esa es la teoría de mapeo de espacio claro cuando uno hace el flujo dice deformación plástica lambda punto igual esta es digamos la forma del multiplicador de Lagrange que corresponde a esto derivada del potencial respecto de eso pero resulta que yo no voy a usar ese potencial porque no lo conozco sería usar este supongamos que sea una función que corresponda la función potencial que corresponde con la frutu de fluencia voy a usar la que se me antoje por ejemplo una de von Mises la derivo respecto de ese raya que está en el espacio y es otro y después derivo ese raya respecto de ese ah pero este es el tensor de cambio de espacio o sea ¿qué es lo que ha hecho? ha hecho un mapeo resulta que yo tenía que trabajar con este flujo y él trabaja con este flujo pero como va por multiplicado por A lo que me va haciendo es permanentemente me va provocando el flujo en la dirección correspondiente de la ortotropía bueno es un problema que uno se olvida prácticamente de la ortotropía cuando utiliza este formato AS AS se puede definir de muchas maneras desde la más simple a la más compleja evidentemente la más simple lo que consigue es hacer pasar una función por los puntos estos y se descontrola un poco estos puntos si cogemos la diagonal de la raíz cuadrada de la relación de resistencia que hay entre el material ortotropo en X y el isócraco en Y y el isócraco en Z y el isócraco ¿vale? pero si le quiero ajustar todo uso un alfa el alfa es un parámetro de ajuste que ajusta toda la función entonces uno puede ajustarse perfectamente a cualquier tipo de material voy a pasar esto bueno hay más detalles que evidentemente cada cosita de aquí es un mundo pero yo quiero que tengáis una idea de conjunto voy a pasar a la inestabilidad resulta que estas fibras que están adentro que pueden ser isotropas ortotropas fibras largas cortas etcétera pueden tener inestabilidad por pandeo pueden pandear puede pandear la estructura completa y puede pandear cada una de las de las fibras claro ese fenómeno se puede dar si la matriz se lo permite o sea nosotros vamos a entender tal como lo entiende la teoría de mezcla hay una matriz hay un refuerzo y como la teoría de mezcla entiende esto que hay una matriz y hay un refuerzo y los dos por separado pues tiene que haber una participación de esto sobre esto evidentemente si un refuerzo como este o sea una fibra de carbono del diámetro de un pelo de un cabello una barra de redondo de 12 metros la pretendemos mantener en pie pues no se va a mantener en pie o sea se le genera una inestabilidad elástica pero si está confinada dentro de la matriz pues no le pasa nada o sea colabora perfectamente o sea el que da la estabilidad es la matriz entonces digamos que si la matriz le daña si la matriz le comienza a perder rigidez por daño le abre la puerta al pandeo local de la fibra que es lo que pasa por ejemplo en zona sísmica con las barras de acero dentro de los pilares de hormigón entre cerco y cerco se produce un pandeo un pandeo ¿por qué? porque la matriz no ha sido capaz de sostenerlo entonces ese efecto digamos genera compresión y tracción en la matriz termina rompiéndolo evidentemente y en la medida que lo consigue pues le abre las puertas a la inestabilidad entonces nosotros vamos a entender que pueden haber dos tipos de problemas un problema de una barra recta y un problema de una barra curva y obtener sus respectivas cargas críticas entonces vamos a decir que la tensión a la que va a trabajar la fibra cuando está sometida a pandeo es la tensión estoy hablando de un solo material todavía no lo he no está compuesto ¿no? la matriz ya vamos a ver de dónde viene la matriz está aquí adentro le está avisando que existe y puede no dejarla pandear ¿vale? pero esta es la tensión para la fibra y esta es la tensión de un material virgen cualquiera este es el daño que va a sufrir la fibra la propia fibra puede sufrir un problema de daño una rotura ¿vale? y esto es una variable recuperable esta es irrecuperable esta es una variable termodinámicamente irreversible que es la variable de daño pero esta no esta es tiene la D porque bueno hace un papel parecido en carga monótona pero en descarga no entonces si va a ser la variable de pandeo la variable de pandeo va a oscilar entre 0 y 1 si la matriz está sana esto valdrá 0 y no tendrá ningún problema la tensión total se verá afectada solo del daño de la fibra y si no hay daño en la fibra la tensión de la fibra será la tensión del material virgen pero ocurre esto por aquí está la matriz entonces la matriz se compone de la coparticipación de todos los materiales que la participan por ejemplo supongamos en el hormigón pasta de cemento agregado pétreo etcétera todo está metido aquí adentro en la participación volumétrica y cada una con su daño y así se saca el daño medio el daño medio en contacto con la zona donde está la barra de acero este le avisa a este proceso de que ese daño medio o es 0 o es 0.5 o es 1 cuando ya es totalmente dañado o sea no existe la matriz o sea no existe la matriz esto vale 1 por otro lado digamos nosotros podemos tener como máximo la carga crítica o sea si nos pasamos tenemos un 1 aquí la carga crítica calculada para fibra corta perdón para fibras rectas o para fibras curvas eso me va a dar la relación F1 de la fibra puede que hayamos alcanzado la carga crítica en la fibra pero si esto es un 0 esto sigue siendo 0 o sea es un problema de conjunto convexo o sea el producto es nulo no pandea la fibra como le de la oportunidad de crecer el daño aquí ¿sí? pues y de llegar a ser 1 le hemos dejado la fibra digamos totalmente abierta al pandeo bien este es el proceso y hace cosas como esta claro el pandeo elástico la inestabilidad elástica como sabemos en una barra pues se comporta de esta forma ¿no? o sea cargamos cargamos se produce la inestabilidad y luego entra en flexión y vuelve otra vez a revivir el estado tensional ¿sí? bueno si la matriz rompe es difícil porque puede ocurrir que la barra esté así y de pronto se pone una rótula aquí evidentemente esto cae y esto es lo que hace o sea porque la matriz se daña pandea la fibra inmediatamente y se produce una pérdida de rigidez en el material inmediatamente y esto cae si yo descargo pues hay una parte de la fibra que se recupera y hace esto si la vuelvo a cargar vuelve a hacer lo mismo sigue el camino este y luego evidentemente cada vez menos ese es el mecanismo de comportamiento carga-descarga de la fibra y bueno por último digamos la delaminación que genera un despegue entre láminas pensar que los compuestos normalmente no es que estén pegados láminas con láminas sino que son digamos tejidos a distintos niveles y evidentemente la fractura progresa por la zona que hay entre tejidos o sea las zonas que quedan al medio y eso se denomina rotura interlaminar no es que hemos pegado lámina con otra lámina sino que lo único que hemos cambiado son las orientaciones de las fibras en cada una de las capas entonces se generan problemas como esto evidentemente si usamos la teoría de mezclas pues se va produciendo un problema de propagación de fisura en la zona interlaminar ¿por qué? porque uno de los componentes digamos se agota su capacidad de comportamiento y disipa la energía en forma de fractura y hace cosas como esta o sea por ejemplo este es un test típico se tracciona y se levanta la fibra ¿por qué? bueno porque existe una excentricidad que da lugar a una flexión y se despega la fibra y en casos como este pues que dejamos una entalla aquí y la cargamos la fibra la fractura progresa hasta aquí no puede seguir porque del otro lado tiene ya un cortante igual que de este lado digamos no hay un gradiente que obligue a seguir adelante ese mismo efecto es el que pasa digamos cuando tenemos muchas láminas entre láminas y láminas se provoca esa rotura pensar siempre como digo que es monolítica y nada lo único que hemos hecho es poner a distintas alturas fibras en distintas direcciones y entonces eso de la mina se entiende como que uno de los materiales se despega del otro no se despega sino que es una fractura que progresa y lo separa voy a mostrar unos ejemplos y voy a mostrar un ejemplo de esto para que lo veáis es una consecuencia la de la minación esto para que veáis más o menos es torpe el ejemplo pero para que tengáis una idea esto es un micromodelo que tiene 5700 elementos desde allí no lo veis bien pero hay tres materiales hay un material uno que es una matriz hay un material 2 que es una fibra y un material 3 que está en amarillo que son las zonas interfaciales está todo discretizado claro ese sería el micromodelo ahí están las propiedades de ese material y digo es posible representar todos esos elementos finitos pero con uno solo o sea un solo elemento finito puede representar ese comportamiento si se usa un modelo de este tipo se aproxima muchísimo ¿por qué? porque todo el mecanismo interno lo está haciendo el modelo constitutivo bueno primero hay grandes deformaciones la fibra se alinea si no no trabaja o sea las fibras están inclinadas o sea se genera un cinematismo es un problema que no tiene equilibrio o sea es el típico problema esa trampa que se suele poner a veces es decir tenga usted una barra bien articulada tire de aquí y de aquí ¿cuánto es el esfuerzo axil en la barra? ¿qué me está diciendo? o sea primero la barra se tendrá que alinear ¿sí? para que el esfuerzo axil aparezca claro a no ser que yo la fije ¿no? entonces ahí ya aparecerá pero ese efecto lo hace la matriz o sea cuanto más matriz hay y más rígida es bien reacciona esa barra pero si la matriz es muy blanda pues no reacciona hasta que la fibra no se alinea y es lo que está pasando aquí ¿ve? la fibra se alinea una vez que se alinea empieza a funcionar evidentemente y aquí veis la diferencia lo que está en circulito es el micromodelo o sea esos 5.700 elementos o sea y lo otro son distintos macromodelos con una digamos un módulo de elasticidad por corte distinto desde cero ¿sí? a un valor alto que es más o menos el que corresponde al material que más o menos pasa y tiende asintóticamente al comportamiento de la fibra y claro pequeñas deformaciones no se comporta porque lo que se comporta es solo la matriz o sea carga rompe la matriz y baja y ya está la fibra hasta que digamos no se entera la fibra del cambio de configuración y si no cambia la configuración en ningún momento pues se nota las pequeñas deformaciones no sirven para resolver este problema bueno este es un test que que a veces pone a prueba lo que uno suele imaginarse es una pequeña una pequeña probetita que tiene dos entallas aquí y aquí se van a poner fibra de distintas orientaciones y se va a tracciones y entonces vamos a tener dos materiales un material que será el epoxi otro material que será la fibra y en un material será isótropo ese tensor de cambio de espacio A será la identidad que permitía pasar de un espacio a otro y por lo tanto aquí vendrá un modelo elastoplástico este otro material será anisótropo tendremos un cambio de espacio teniendo en cuenta las diferentes resistencias que tiene uno del material real y el material ficticio que yo me invento aquí hay plasticidad aquí está el cambio inverso el cambio directo el cambio inverso o sea la transformación que lo lleva a isótropo la transformación que lo vuelve a autótropo y de aquí le avisa a este el nivel de daño que tiene la matriz en cada punto entonces de ahí ya sabe el problema de dónde sabe el problema de pandeo porque sabe el nivel de daño que tiene y además digamos cada uno está trabajando con sus materiales y aquí saldrán unas tensiones que se compondrán y se obtendrá la tensión del conjunto entonces tenemos un material que primero se pone a cero grado con el eje vertical y se espera ver dónde se rompe el material bueno se rompe en esta zona porque las fibras están así y entonces entra la fisura digamos condicionada por la ortotropía de toda la estructura la estructura tiene las fibras verticales y se genera este punto que antes estaba aquí pues desliza y toda la rotura se produce ahí no se rompe aquí no es ese el efecto no sé si será bueno aquí se puede ver el gradiente de tensiones de desplazamientos que hay o sea esto no se digamos todo se deforma aquí aquí se ven las roturas yo no sé si será capaz de mostrar ese vídeo pero me parece que no porque no lo he traído aquí claro está en mi máquina vale solo he pasado el archivo bien lo siento pero aquí aquí se puede ver lo que es el comportamiento experimental perdón el puntito del comportamiento experimental el numérico y aquel sería el comportamiento elástico y en 10 grados ya nos desubica un poco más ¿cómo rompe un material que le pongo fibras a 10 grados 10 grados con la vertical bueno curiosamente rompe en un formato que fijabas aquí la distribución de desplazamientos como es y rompe ya sea en este extremo y en aquel extremo y se va a propagar por la zona que marca la ortotropía del material evidentemente y en 45 bueno en 45 es un poco más más difícil porque se genera una singularidad el material rompe así depende de cómo esté orientado las fibras están así y rompen la otra dirección y se propagan dos fisuras digamos hasta que una termina alcanzando la otra en realidad termina rompiendo después en modo uno pero este es el más fácil este es el que todos nos imaginábamos o sea cuando la fibra está a pi medios se rompe de esta manera pero aquí está el comportamiento conjunto que hubo en ellos la fibra a 0 grados tenía este comportamiento la fibra a 10 grados tenía este comportamiento y a 45 grados y a 90 grados casi tienen el mismo comportamiento o sea la fibra capta la resistencia cuando está muy cerca de la tensión principal si la alejamos un poquitito ya está inútil esa fibra esa fibra está puesta allí pero no trabaja lo suficiente entonces con la bola puesta a 45 y a 90 era poca la diferencia el modo de rotura es distinto pero digamos lo que aporta esa fibra es muy poquito bueno este es un ensayo de cortante también para probar cómo funciona esto cortante tiene unas plaquetas de aluminio entonces que la soportan tiene una fibra a 45 grados y a menos 45 grados y tiene otra vez tres modelos ya veis son tres materiales distintos cada uno con su comportamiento y bueno no lo veis de allí pero este es el ensayo experimental se ven perfectamente las roturas que coinciden ahí se veía la evolución pero no está puesto aquí el vídeo por ejemplo vamos al problema de refuerzo de estructuras un hormigón armado un hormigón armado de un pórtico lo vamos a empezar por armarlo o sea vamos a imaginar este pórtico y vamos a empezar poniendo toda la digamos tiene una viga volcada para conseguir la rotura allí arriba está forzado para eso entonces tiene los cercos tiene los redondos todo cada uno con su material cada uno con su orientación y luego vamos a reforzar esta zona primero vamos a reforzar y después vamos a ver lo que es reparar reparación y refuerzo estos son todos los materiales que van a participar material uno hormigón al 100% material dos hormigón al 95% y luego los los cercos verticales y longitudinales material tres hormigón etc vamos vamos definiendo material por material cómo se van a componer y lo montamos en cada parte donde toque donde toque cada material y primero probamos el material 2D o sea hecho en 2D y aquí nos dimos una sorpresa que claro el modelo lo captura pero los ojos no lo veían claro primero tenemos un modelo 2D que es no reforzado un modelo 2D reforzado y un modelo 2D que sería este cuando el refuerzo es largo y y bueno en en todos los casos hay un poquito más de resistencia cuando el refuerzo es largo pero después todo tiende a lo mismo la diferencia es que en vez de abrirse aquí pues se abre aquí la estructura lo único que hemos hecho es llevar el problema más adelante pero esta no era la realidad porque cuando nosotros trabajamos en el plano suponemos que en todos los planos si este es el pórtico si este es el pórtico en todos los planos ocurre lo que nosotros le estamos diciendo o sea poniendo un refuerzo pero resulta que nuestros refuerzos son perimetrales nada más o sea adentro pasan otras cosas entonces cuando lo observamos en 3D claro primero que no se no se propaga nunca la rotura se rompe donde se tenía que romper porque se rompe adentro así o sea este es un corte este es un corte por aquí por la mitad desde afuera se ve muy poco pero cuando lo vamos a ver adentro claro se genera un volumen de tensiones de este tipo con máximo aquí y llegando a tener el mismo valor en la superficie claro hemos resuelto el problema en el contorno pero adentro no entonces como veis nosotros hemos puesto fibras en unas direcciones fibras en otras tiene el hormigón tiene el cemento y demás y podemos reproducir perfectamente el problema este es un test de laminación donde hay una carga aplicada acá y se bueno está dando vuelta no sé por qué pero bueno se produce una propagación lo vais a ver al revés de esto así lo vais a ver y esto se hace con un teflón para ver cómo se propaga la fisura pensar que aquí no despegamos elementos ni nada esto es naturalmente se produce el efecto este es el comportamiento experimental y el numérico el numérico es el que tenemos aquí en rojo y el experimental es porque hemos medido este punto este punto digamos que es más o menos el mismo tampoco quiere es que tampoco están los vídeos bueno se ve la propagación es una pena pero se vería la propagación de esto y aquí hay un problema que siempre aparece con el tamaño del elemento a mayor tamaño pues pierde objetividad bueno estos modelos están objetivizados todos para que la disipación sea siempre la misma este es un problema de extensión con 36 capas creo que sí creo que son 36 capas traccionadas son pre-PEC pre-PEC donde fibra a distintas orientaciones y tensionado longitudinalmente tal como se ve en la figura nosotros en vez de tener tantas capas tenemos menos capas dentro de las capas laminamos constitutivamente o sea ponemos apilamos capas constitutivamente y las orientamos de distintas maneras entonces hay varias opciones una es usar modelos de lámina otra es usar modelos mixtos de elementos finitos o sea láminas con modelos 3D y otra es usar todo en 3D ¿cuál es el problema? el problema es la cinemática que hay aquí adentro eso ya no tiene nada que ver con el compuesto o sea si nosotros ponemos modelos de lámina y usamos una cinemática plana claro no puede delaminar evidentemente o sea tenemos una deformación que tiene pues es recta y no se produce ninguna deformación incompatible o sea si no tenemos un modelo más evolucionado que dé lugar a las deformaciones incompatibles de la teoría de mezcla pues el que nos está marcando el paso es directamente el elemento finito pero bueno se pueden ver los comportamientos lo que quiero que veáis es una respuesta experimental y una respuesta con los otros modelos pero bueno hemos introducido la discontinuidad en el elemento finito ahí es donde se produce la delaminación ahora lo vais a ver espero que esta funcione porque esta no tiene archivo adjunto esta está incorporada fijaros hasta que se produce exactamente la delaminación veis que el elemento sigue allí lo que pasa que es inerte ya ha perdido totalmente su resistencia ¿vale? entonces lo único que hay es una de las láminas la que es la más baja de todas la que estaba en contacto con el apilamiento mayor pues se despega claro estas otras tienen más dificultades este es un elemento de lámina con digamos con una con una zona que trata de representar la delaminación pero no la podemos ver porque es una lámina es digamos un elemento plano ¿no? consigue una buena respuesta pero claro no se ve nada aquí lo único que se ve es una propagación de algo que se supone que es un daño que se ha propagado esto es como un intermedio o sea en la zona esa pues da la opción a que se propague pero bueno hay situaciones raras las que ocurren allí se pueden hacer problemas de impacto ahora fijaros esto es un impacto sobre tampoco está el vicio sobre una placa de compuesto y luego se somete a compresión una vez que se ha impactado la placa se la mete aquí adentro y se la comprime claro la placa no da rastros de que se ha alcanzado la rotura hasta que no se la comprime tiene solo una pequeña indentación que quizás vosotros no la podéis ver desde allí por la por la luz pero aquí está marcada la indentación todas las láminas están allí lo que pasa es que este es un cuarto de eso es un modelo que es solo lámina tiene un problema este es el impacto esta es la zona de compresión pandea como un sólido elástico normal no puede pandear o sea no puede pandear porque previo a ello hay una rotura que la vais a ver ahora la hemos probado así que perfectamente que perfectamente se puede hacer con una zona 3D para que pueda haber propagación aquí está el impactor y todo lo demás es una lámina bueno ya pasa algo un poco más raro se aplasta en la zona de daño pero termina pandeando la estructura esta es mejor dicho la forma correcta aquí impacta se provoca la indentación y cuando voy a aplastar rompe por aplastamiento toda la zona esta y no alcanza a pandear esa es la verdadera rotura entonces así como los modelos pueden pero pueden cuando están montados sobre elementos finitos adecuados o sea que quiero decir que los modelos solitos si la deformación no hay manera de separarla digamos de una capa a otra y es digamos una planaridad de secciones que es rota pues no se le puede sacar más entonces en los compuestos hay que tener mucho cuidado con la cinemática que se va a utilizar esa es la placa rota después de cuando aplasta o sea cuando se produce el aplastamiento se produce esa rotura allí se ve exactamente el problema o sea no pandea es una trampa cuando se da en este problema dice fíjate si pandea una vez que se ha impactado somete la compresión y a ver si pandea o no pandea estalla directamente propagándose en la zona donde se produce la indentación lamentablemente ya casi es la hora y tendría muchísimos más ejemplos para mostrar incluso había traído unos ejemplos para mostrar en la pizarra pero hay una este libro lo he publicado hace muy poquito que es un libro que contiene toda la teoría esta completa contiene todo lo que se ha introducido aquí adentro es editorial Springer y se puede ver eso hay otros libros anteriores que yo saqué que se los puede encontrar en internet no este hay unos en español que tendrán unos 12 años tienen un poquito menos cosas pero está básicamente todo este se llama Numerical Simulation of Mechanical Behavior of Composite Materia de Springer pensar una cosa esto un poco asusta porque hay mucha cantidad de materia pero todo esto se puede llevar perfectamente a un Excel en el campo elástico y en el inelástico incluso en un MatCAD sin pensar ya en MatLab que es más evolucionado o sea que es perfectamente fácil de tener aquí yo dejo unos ejemplos resuelto que Javier se queda con ellos o sea quien tenga interés en verlo lo puede ver mi correo electrónico se lo puedes dar y cualquier pregunta pues encantado de poderlo resolver y muchas gracias por haber aguantado dos horas seguidas aquí muchas gracias el libro queda a disposición para cualquiera que lo quiera consultar y bueno lo dejaré también a la biblioteca para que tenga acceso toda la gente del instituto y bueno pues damos ahora pie a las preguntas si tenéis preguntas yo creo que alguna alguna si os habrá surgido durante la presentación si quieres para romper un poco el libro perfecto nombraste al principio los modelos de multiescala ¿no? ¿qué diferencia o cuál es la aproximación en esos modelos respecto a lo que has aplicado de bueno primero deciros que he decidido la teoría de mezcla porque si no no hacía tiempo para ponerla multiescala aquí vais a encontrar también el problema de multiescala la digamos hay ciertos tipos de materiales compuestos que no pueden ser tratados con la teoría de mezcla la teoría de mezcla resuelve normalmente los compuestos reforzados unidireccional bidireccional y hasta tridireccional pero por ejemplo los compuestos particulados tienen mucha dificultad el hecho ese de que nosotros hayamos propuesto una forma de que la deformación no sea única si es una puerta que se le abre al modelo pero no es no tiene la eficiencia que tiene un modelo en subescala o sea si yo puedo bajar una escala y ver con más nitidez lo que está ocurriendo adentro cómo se distribuyen los componentes y demás esa es la solución mejor evidentemente esa es la ventaja la desventaja la desventaja es que un modelo en múltiple escala cuesta entre 5 y 15 veces más de tiempo de computación que uno de este tipo es más fácil la mecánica del modelo en múltiple escala porque todo es un problema matemático de cambiar de escala nada más que es un problema de homogeneización hay unas deformaciones que son deformaciones periódicas hay que digamos resolver ese problema con las deformaciones periódicas más las que vienen de la macroestructura y se obtiene la solución de ese problema se vuelve luego a la escala superior con una tensión homogeneizada de lo que ha ocurrido allí abajo ese cambio de configuración es caro es rápido en el campo elástico pero es que en el campo elástico todos sabemos hacer cosas y todos son rápidos entonces decir que esto es rápido en el campo elástico es deciros una obviedad porque esto también es muy rápido y la ley de Hooke ortotropa también es muy muy rápida o sea y muchas cosas en el campo elástico son muy rápidas el problema es cuando entramos en problemas de delaminación en roturas en movimientos incompatibles y todo aquí sí aquí es donde se planta el problema y aquí es donde salen las diferencias de potencia de cálculo y digamos un modelo como esto explota mejor eso a cambio tiene la particularidad que a veces no puede representar todo bien por ejemplo nosotros hemos estado haciendo nanotecnología no he traído ahora para mostraros pero también reforzar matrices con nanotubos de carbono entonces claro nosotros hacemos un híbrido o sea resolvemos una subescala de la matriz ¿sí? e introducimos el nanotubo y así obtenemos una matriz una es una matriz reforzada y la fibra larga se la ponemos con la teoría de mezclas o sea que la teoría de mezclas recibe ya un resultado homogeneizado que es la matriz más nanotubos pero no todo lo metemos en la subescala ¿por qué? porque esta teoría hace muy bien el trabajo de la fibra larga lo hace es sumar nada más las tensiones entonces no me voy a meter en una subescala a analizar eso también porque digamos el nivel de detalle que voy a tener es tremendo y el nivel de escala es tremendo o sea voy a tener una fibra en una escala meso escala y luego lo otro a nivel nanómetro entonces ahí voy a necesitar dos subescalas eso me complica mucho entonces repito resuelvo una matriz con una digamos en múltiple escala ¿sí? donde hay matriz y una nano escala donde están los tubos de carbono los nanotubos y eso me da un material único matriz reforzada esa matriz reforzada la compongo con fibras es un poco encontrar el camino en el medio ¿en ninguno de los casos llega un remallado interno? ¿no? ¿nunca se necesita bajar de definición? hasta ahora nunca lo hemos necesitado ¿sí? a ver voy a preguntar ¿tienes experiencia en confrontar simulaciones con ensayos? sí ¿me imagino cualquiera de los pasos o los ejemplos que han podido dar se comparan con sus dos experimentales? y no hubiésemos podido seguir si no íbamos encontrando esa coincidencia hay ciertos materiales que es casi perfecta o sea la teoría de mezclas en ciertos casos es increíble lo que resulta de allí es al céntimo le pega hay otros materiales donde tiene más dificultades claro ya cuando empezamos a hacer inventos para salvarla o sea decimos que no está hecha para esto pero bueno como es más barata que pasara una subescala pues salvémosla que igual nos ayuda y quedan las diferencias pero en general es buena la coincidencia una segunda pregunta tiene experiencia me ha parecido en el composito del ladito de chapa metálica de un núcleo de corte de aluminio más tipo de otra chapa metálica en el propio o en el otro imagino en alguna de estas a ver hemos trabajado con con corte de aluminio también pero no no sé si aquí estaba cuál esta por ejemplo no hacia el final voy a subir un poco pero puede sí ah puede ser sí bueno estas son unas estructuras de hormigón que también hubiese querido presentar que son torres de hormigón armado tratadas como compuesto esta por ejemplo no la veo no aquí yo creo que no he puesto ninguna de metal compuesto lo que más hay es esta que es una pieza sometida digamos a una tiene adentro pero tiene un teflón nada más ¿cuál sería la pregunta en tal caso? pues si había hecho alguna simulación con este producto que es para el composite de de aluminio si 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 tengo una pero no es exactamente si pero no no está en esta transparencia está en mi máquina a ver igual igual con alguna suerte la puedo mostrar pero no sé si lo que pasa es que hemos hecho con cor de aluminio y y si funciona bien el problema luego es tecnológico si el problema luego es tecnológico o sea que se pueda conseguir la adherencia entre la lámina superior el aluminio y la otra lámina inferior ¿no? eso eso ya ya empieza a ser un poco más complejo a los que tú te refieres son lámina de aluminio es un sándwich de aluminio con un núcleo de poli polietilio polietilio es una lámina realmente continuada no 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 hemos hecho esto no a ver si os mostraré más o menos lo que hay y luego ya a ver a partir de allí igual te orienta un poco lo que hemos hecho si no no puedes enviar y yo se lo hago también eso sería lo mejor te envío si es una base de un telescopio o sea que digamos es un laminado de ese tipo y luego tiene un rigidizador vertical que digamos apoya sobre ese compuesto que está que es un compuesto digamos que tiene es compuesto aluminio compuesto y aquí viene un rigidizador y aquí viene digamos unos angulares cogidos aquí y aquí una parte de la pieza que toca y entonces lo importante era que había una tracción desde aquí y digamos como se producía lo que ellos querían ver era el momento en que se despegaba el aluminio del del compuesto pero como digo aquí ya ahondamos un problema tecnológico que bueno el modelo lo consigue pero luego pensar de que esas tensiones las podemos llegar a soportar tecnológicamente es un poco complicado si en relación que pareciera que pareciera que es complicado pero entre láminas pero es aplicable nosotros hemos querido hacer algo pero luego el problema es que nosotros trabajamos motivados por los proyectos y si no sale el proyecto ahí paramos porque tenemos otras necesidades había un problema semejante en algún momento que nos han propuesto pero no hemos llegado más lejos y yo en ese momento estudié que era factible aplicar un modelo laminado de eso o sea que son cristales blindados y cristales reforzados si incluso hemos trabajado un impacto de baja velocidad no de proyectiles o sea no impacto de alta velocidad sino impacto de baja velocidad un golpe digamos a velocidad relativamente baja y funciona muy bien este modelo lo que pasa es que sí que hay que decir que no funcionan sobre el mismo programa nosotros tenemos aquí dos programas de elementos finitos distintos un programa de elementos finitos es implícito el modelo es el mismo todo el aparato que os he mostrado es el mismo pero uno está montado sobre un programa implícito que invierte la matriz de rigidez y otro trabaja sobre un programa explícito todo lo que ha sido impacto lo hemos tenido que hacer en explícito no en implícito porque no podemos obtener nada y viceversa todos aquellos problemas cuasi estáticos y demás lo hemos tenido que hacer en implícito y no en explícito entonces eso es otra de las cosas no me he dado cuenta de deciros de que todo esto también no solo importa el elemento finito que sea adecuado y que pueda delaminar y que pueda tener en cuenta todo eso sino que si estáis trabajando con problemas de impacto o golpes y demás el programa tiene que ser explícito si no se vuelve eterno y dificilísimo digamos cuando el golpe son unas milésimas de segundo tratar de representar eso con un programa implícito es casi imposible y un poco no sé que es una preocupación es una pregunta no sé exactamente pero un poco en el momento práctico real nos encontramos en el día a día digamos del trabajo porque muchas veces la industria la que maneja por decirlo de una forma de más información por tratar el lógico por tratar el tema del vidrio e incluso acaban haciendo lobbies en el sentido de que para el calculista para el que intenta en una ingeniería como en mi caso poner poluciones y tal al final se enfrenta con la posición de la industria que es la que determina lo que realmente es fácil o no es posible en ese sentido existe correlación en los resultados hay estudios que puedan empíricamente ver los resultados que aloja la industria por su parte en su investigación con investigaciones por ejemplo bueno eso el celo industrial existe siempre entonces a veces vamos avanzando a medida que ellos ven que pueden darnos datos adicionales nos lo van dando nunca nos han entregado todo desde el primer momento incluso han habido veces que faltaban datos y bueno nos daban más o menos entre cuánto y cuánto podría valer y eso nos ha ido permitiendo también ir ajustando y a modo de benchmark ellos podían ver si nosotros estábamos en el camino correcto o no pero es siempre difícil encontrar que nos ofrezcan todo evidentemente eso es una pena pero es así todo el mundo protege su casa si entonces un ejemplo parecido de un material compuesto como puede ser un panel con dos materiales tan dispares como puede ser el acero con el exterior con una capa medio gratuita y un aislante térmico como tienes que en el núcleo que son dos materiales totalmente disparan acero a la vez simular cómo se puede resolver el tema de la frontera entre los dos materiales hay que considerar como un tercer material la interfase entre el acero y la espuma de polibetano por ejemplo o no o componer unas condiciones de contorno en la interfase sería suficiente bueno nosotros usamos dos criterios y tenemos la posibilidad de representar la interfaz porque a lo mejor hay un cambio cristalino o demás en la zona de contacto y demás pues tenemos un modelo distinto pero eso encarece muchísimo porque requiere de un material extra la otra posibilidad es de dotar a uno de los dos materiales que están en contacto de una capacidad reducida por ejemplo a las tensiones tangenciales y demás o sea una resistencia reducida y eso si lo hemos hecho mucho y lo habéis visto ahora con el deslizamiento fibra matriz el deslizamiento se lo cargamos a la fibra y uno dice pero vamos a ver que estás diciendo bueno es que el único comportamiento de cortante que tiene la fibra es en contacto con la matriz y yo le do toda la fibra de esa capacidad pues ya está o sea estoy representando la zona interfacial digamos en uno solo de los dos materiales y eso provoca pues el deslizamiento en muchos casos hemos usado esto otro porque es más barato y en donde se puede evidentemente o sea que ese sería el camino que en la medida que se pueda yo aconsejaría seguir alterar algunas propiedades de uno de ellos agradecer de nuevo a Sergio por su excelente presentación por su clase magistral y nada ahora vamos a tener media hora de descanso y continuamos después de descanso gracias